En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojos negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, por en buenos modales, les pregunté que de hoguera, que de hijos, que de nogales, que va para Maltareño, a visitar a sus padres. Maltareño 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 Siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto No me traje la abrazada, aun te lo mandé a algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, aunque el cielo se ha olvidado El que murió entre mis brazos, el camino y el río colorado Y al cantarle a sus tocastos, le canto a su lindo estado